Estamos en las entrevistas de la lista de los 99, 99 poblanos y poblanas, gente influyente, gente sobresaliente, gente que ha trabajado por otras personas, gente que tiene que aportar y que compartir en estas entrevistas. Y hoy me toca estar con la doctora en Derecho, la doctora Norma Pimentel. Norma, muchísimas gracias. Gracias a ti, Sofía. Actualmente, actualmente presidenta de la asociación que se llama Fidel Latif. Fidel Tafí es correcto. Y bueno, hay un largo caminar, pero que sea ella que nos diga quién es Norma Pimentel. Bueno, pues muchas gracias, Sofía, y muchas gracias también a quienes están sumándose a esta propuesta. Creo, ante todo, que soy una mujer que ha estado comprometida con su país, con su estado, con su ciudad. Por supuesto que yo soy poblana de corazón. Llevo viviendo en este hermoso estado desde 1998, cuando llegué a estudiar precisamente la licenciatura en Derecho. Y pues en mis venas corre sangre jarocha y corre también sangre michoacana. Entonces, de pronto, cuando hablamos de la pluralidad y la diversidad, que es parte, pues, de estos temas que se tienen que abordar con perspectiva de género, cuando hablamos de la diversidad, digo, pues, qué mejor ejemplo, ¿no? En general no podemos decir que hay una sangre 100% mexicana, porque sabemos que somos fruto, pues, de una, pues, mistizaje, ¿no? Un intercambio muy grande. Así es, así es. Entonces, pues, yo así me considero, ¿no? Una mujer que, pues, precisamente por estas diferentes, pues, la sangre de mi padre, de mi madre, y imagínate, aparte, las ancestras que seguramente me cargo, y los ancestros también, personas, todas ellas muy aguerridas, mis ancestras, mujeres, todas, por supuesto, invisibilizadas, pero, pues, con este compromiso y sobre todo con esta convicción de que el derecho es una herramienta, más allá de que sí es una ciencia, es una herramienta que empodera a la ciudadanía, que nos empodera a las personas, y que debiese ser también la herramienta para que las mujeres pudiéramos tener igualdad de accesibilidad en todos los espacios, y por supuesto, vidas libres de violencia, de todas las manifestaciones de violencia. Pues, ella es norma, norma, sí, en el contexto de vida, pero vamos a pasar a la siguiente pregunta, norma, ¿cuáles han sido los puestos más importantes que has tenido, que te han marcado, y que son precisamente, porque hay un caminar, que te llevan a estar hoy donde estás? Pues, mira, yo te podría platicar, hace algunos años fui comisionada propietaria de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en el estado, y fue algo muy interesante para mí, porque venía de una cantidad, ya de una buena cantidad de años de haber estado dedicada a la actividad académica, fui profesora de tiempo completo en el TEC de Monterrey, algunos años, pero también consultora de la Universidad de las Américas por más de 12 años, en materias que no tienen mucho que ver con género, era responsabilidad de servidores públicos y temas específicos petroleros, pero pues todos ellos llevaban un hilo conductor que es la transparencia, y el llevar un proyecto muy interesante en el TEC, que fue Cultura de la Legalidad, donde teníamos chavas y chavos de derecho y de ciencias de la comunicación, pues nos hizo tener la posibilidad de escribir un e-book y de tener pues esta mezcla, y fue más vivencial, hoy me queda claro que el derecho pues se tiene que decir, se tiene que comunicar y le tiene que llegar a todas las personas, pero fue precisamente por este proceso entre lo académico y luego lo gubernamental. Con el apoyo de las universidades me postulan y me da mucha frustración porque quedo como comisionada suplente y recibo una serie de llamadas muy curiosas, donde me decían, ¿qué hiciste Norma? ¿Quién es tu padrino? ¿A quién le hablaste? Y yo puse, ¿cómo que a quién le hablé? Si no me dieron la posición, soy simplemente una suplente y solo me postularon las universidades y me decían, sí, pero eso no pasa, es que seguramente a ti alguien te está impulsando. No, la verdad es que lo que me impulsó fue pues el interés legítimo ciudadano. Mis amigas y amigos académicos y académicas, las rectorías que confiaron en mí, que dijeron, sí, te damos una carta, inténtalo. Y bueno, pasaron de ahí muchas cosas, llegaron propuestas para incorporarme a gobierno. Estuve trabajando un tiempo primero como directora de transparencia, luego fui contralora municipal en San Pedro Cholula. Después, bueno, me incorporé ya como comisionada propietaria. Fue también de mucho aprendizaje. Claro. De muchas vivencias personales y de una introspección de lo que era la violencia política en razón de género, cuando todavía no se hablaba de eso. Eso me acerca también más a mis asociaciones civiles, a la propia Barra y a Fidel Tafi. Y bueno, después de esto, me correspondió más adelante también vivir una experiencia como candidata ciudadana a través de una plataforma que un partido político me dio la oportunidad de hacerlo. Y bueno, luego me incorporé ya como coordinadora de los sistemas a favor de las mujeres en la Secretaría de Igualdad Sustantiva, la primera vez que se crea en Puebla una secretaría de este calado. Y bueno, después de eso, regreso otra vez a la andanza municipal. Fui subcontralora de obra pública en la Administración Municipal de Puebla, que recientemente concluyó, y secretaria de Igualdad Sustantiva más adelante en ese municipio. Oye, Norma, ¿qué detona en ti? Yo sé que hay cosas, hay experiencias, hay situaciones que nos llevan por ciertos caminos, pero seguramente hay algo que compartir que detona este momento en el que dices, yo quiero trabajar por derecho, obviamente al elegir derecho lo haces, pero por las mujeres. ¿Qué te detono decir, yo quiero que mi trabajo en derecho sea en favor de las mujeres? Creo que vienen como una serie primero de las propias cargas personales, ¿no? Yo decía lo de las ancestras, porque yo tengo muy claro y muy presente que, por ejemplo, a mi abuela, cuando mi abuela en los años ochentas compra un terreno y hace su casa y demás, pues yo era una chamaquilla, me venían jalando, y más adelante ella me narraba que para que ella pudiera haber comprado esa casa, la que se la vendió, que era también una mujer, le tuvo que pedir permiso a su esposo, y así está sentado en las escrituras de la casa. Con permiso del esposo. Con el permiso del esposo, y a ella le eximen del permiso porque ella ya era viuda, entonces pues ella podía comprarlo. Y mi abuela fue una mujer que, por eso te digo, borradas de la historia, pero fue una mujer pues que le tocan los movimientos allá en Río Blanco, pues de estos, donde las mujeres, digo, mi abuela, pues no tuvo estudios, pero pues una mujer que trabajó mucho por ella, por sacar adelante a mi madre, a mi tía, vivió una cantidad terrible de violencia por parte del abuelo, y pues todas esas cuestiones ella no las pudo denunciar, no las pudo ir y resolver en un juzgado. ¿Cómo las resolvió? Fue con el apoyo de su familia, con el apoyo de gente que dijo, te vamos a sacar literal de este lugar, y pues ella con sus manos empezar a trabajar, y abrirse, abrirse camino. Y bueno, ir haciéndose de un patrimonio, y que ese patrimonio se le reconociera a ella, y bueno, que con ese patrimonio le diera educación a mi madre, y una formación, y mi mamá, una mujer que amo y adoro, y un padre también que a mí me tocó que me dijera, hija, estudia lo que quieres, y dedícate a lo que quieres, pero siempre ten una convicción, ¿por qué quieres estudiar Derecho? Entonces yo ya traía esto ahí, pero me dedicaba al tema gubernamental, y te digo que fue el vivirlo de cerca, el ver que no era la única, que había otras muchas, por ahí también tuvimos un acompañamiento muy específico que nos piden de sociedad civil para una intervención en CEMEFO, y ver pedazos de mujer ahí, entonces empezamos a acercarnos más a dar acompañamientos desde sociedad civil a casos específicos de feminicidios, a ser más activas, a llevar una abogacía activista, a sacar posicionamientos, exigirle a las instancias con el respaldo siempre de sociedad civil que cumplieran pues con su trabajo, y bueno, una cosa fue básicamente llevando a la otra. ¿Hacia dónde va Norma Pimentel? ¿Hacia dónde vamos? Ahorita tienes muchas, pero ¿dónde va? ¿Hacia dónde quieres llegar? Bueno, a fortalecer el trabajo que realizamos desde sociedad civil, a hacer una muy buena entrega de este ejercicio que me correspondió como presidenta del capítulo Puebla de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, a seguir desde mi colegio, que es la Barra, fortaleciendo estas actividades con perspectiva de género, a llevarlo a otras agrupaciones, a llevarlo por supuesto a Fidelta, a llevarlo a Rotary, a llevarlo a todas las instancias académicas que así nos lo permitan para fortalecer el trabajo que ya estén haciendo, o en su caso empezar desde cero y construirlo, a llevarlo también al espacio jurídico elemental, familiar, mercantil, laboral, creo que en cualquier rama del derecho, por eso la perspectiva de género es transversal, tas toca absolutamente todas, pero tiene que partir, insisto, de esta deconstrucción de los cánones y paradigmas tradicionales para que podamos hablar de, ahora sí me hace sentido, un nuevo protocolo, un nuevo reglamento, un nuevo estatuto que me diga que voy a trabajar con perspectiva de género, porque si es de imposición, aunque la ley así lo señala, porque ya la ley general de igualdad establece una obligación, no solamente para el sector gubernamental, también por supuesto para el sector empresarial y el social, pero si lo hacemos de golpe es, híjole, pues porque lo tengo que hacer, pero si lo interiorizamos, lo reflexionamos y entonces asumimos esa pequeña, gran responsabilidad que hay en lo individual y lo podemos llevar a la colectividad, entonces creo que esto en verdad va a empezar a cambiar. ¿Cuál sería la misión de vida de Norma Pimentel? Ay, qué palabra, qué pregunta tan fuerte, mira, creo que mi misión sería llevar esto, que es como una evangelización, por así decirlo, llevarlo a mi casa, primero llevar con el ejemplo a casa, me ha costado trabajo, no creas que ha sido sencillo, nos ha costado trabajo como familia, por ahí tuve la oportunidad hace algún tiempo de que, pues precisamente con BUAP lleváramos una charla que se llama Tu indiferencia mata, y esa charla de TEDx BUAP empieza desde la vivencia de mi familia, de mi hogar, y no sabes cómo nos costó en el hogar esto, fue muy complejo, y pasamos ese bache, y hoy lo hemos podido superar, y como familia, pues es algo que no es un tema de mí, de Norma, o es el, digo, mi madre, que amo y adoro y que es creo que mi fan número uno, pero también de mi hija, y de mi esposo, al que le costó más trabajo fue a él, pero creo que ahora también él es el más convencido de esto, entonces esa es mi misión, y creo que ahora la misión es llevarlo a otras familias, y llevarlo a otros espacios. Replicarlo. Yo pensaba, Sofi, que era de arriba para abajo, que tenía que ser de lo institucional, Sí, del gobierno, ¿no? Que sea el gobierno, que sea el presidente, ¿no? Y no, así es. No, ya me di cuenta que con esta experiencia ahí en la secretaría, en la municipal, y también con las experiencias en lo estatal, me doy cuenta que para poder combatir realmente estas condiciones de violencia, por supuesto necesitamos las leyes, las políticas públicas, los presupuestos, las autoridades, las instancias, pero tenemos que trabajarlo en lo individual, en lo personal, en lo chiquito, y créanme que después de eso estoy segura que vamos a alcanzar lo grande. Oye, te quiero, les quiero compartir que ahorita que estás comentando todo eso, ¿no? De llevarlo a casa, lo difícil que es, podemos, ¿no? Dos mujeres empoderadas hablar, ¿no? De todo el tema de igualdad, de equidad, y de pronto no se torna fácil ya en la vida diaria no llevarlo a tu casa. Y entonces les digo, oigan, aquí en esta casa vemos cuatro mujeres, así que las cuatro vamos a lavar los trastes. Y entonces volteé a mi hija y mi nieta y me dice, mamá, te faltó incluir a mi papá, a mi abuelo. Se nos hace difícil, se nos hace difícil. Nada más hago así un paréntesis, porque de verdad, en esas pequeñas cosas, como bien lo comentas, no es el presidente, no es el gobernador, no es el presidente municipal, tus presidentes, tus juntas auxiliares, sino eres tú, eres tu mujer, la que debe de trabajar en lo individual. Te escucho a esto, Norma, y nada más hacer este cierre de pinza y decir, somos cada una de estas mujeres para cambiar lo que estamos viviendo. Y decirles también a todas, a todas las que nos estén escuchando, no estamos solas. Y de pronto cuando esto lo dices en gobierno y sale como un hashtag en gobierno, dices, ay, claro, es que lo está diciendo porque es secretaria. Claro, lo está diciendo porque le toca decirlo. No, 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 esto es realidad. Y creo que ese es el paso importante. Cuando lo decimos también desde afuera y lo llevamos con hechos. Y no te creas que es algo sencillo, porque por supuesto que yo cargo con mis propias culpas y fantasmas. Claro, te escucho tus ancestros, no mencionas mucho la palabra ancestros. Y por supuesto hay una carga genética, ¿no? Que traemos pues todas las mujeres que hoy nos ha tocado enfrentarnos con las nuevas generaciones. Norma, que vienen ya también con otro chip, ¿no? Como dice, pues son nuevas generaciones y entonces es ir pues empatando y engranando todo esto pues para hacer una mejor sociedad, Norma. Ella es Norma Pimentel con nosotros y bueno, pasando a, escuchándote, Norma, ¿cuál sería la aportación más importante de Norma a la sociedad? Ok, ay, no lo sé. Creo que tener una convicción, ser una mujer apasionada, amar a mi profesión, pese a todo, el derecho es, creo, una herramienta muy cuestionada. A las personas que operamos el derecho, a las abogadas y abogados, pues muchas veces nos corresponde también dar la cara por tantos actos de corrupción que han existido. No sé una aportación, yo te podría decir, no sé, hice un libro, elabore tal política pública y creo que no va por ahí porque eso está en mi currículum y ahí va a quedar plasmado. O haber estudiado tal o cual cosa o participar en tal o cual evento internacional. Creo que mi aportación es eso, que me asumo una mujer apasionada, me asumo también una mujer que puede abiertamente decirlo y asumir también las consecuencias que ha tenido. No creas que la primera vez que hablamos de aborto abiertamente en todas las universidades, en todas, me dijeron, qué emoción, Norma, estábamos esperando que vinieras a platicarnos de esto. No, no ha sido fácil, pero también creo que con el gran respeto que se ha ido consolidando, cada vez más instituciones, no a Norma, a sus alumnas, a sus académicas, a su personal de intendencia, a sus mujeres, las han ido respetando cada vez más. Y si a mí me ha tocado llevarme el trancazo o si a mí me ha tocado llevarme el cerrón de puerta o la salida de algún espacio, por ser así, no importa. Porque puedo asumir ese costo, me puedo volver a levantar y también me puedo sentir acompañada de otras muchas mujeres y de otros muchos hombres que me dicen, no pasa nada, este es un rasponcito, nos lo tallamos y a seguirle. Y vámonos para adelante. ¿Qué te gusta comer? ¿Qué disfrutas de esta villa? ¿Qué te gusta de esta villa? Fíjate que soy súper comelona, me encanta todo lo que me digas, me encanta comer, pero si hay algo así específico, me gusta mucho la gastronomía poblana, pero también disfruto mucho de la oaxaqueña, todos los moles habidos y por haber. Te gustan. Me encantan, pero si es un mole serrano, si es un pancito serrano y si es un cafecito de olla, bueno, mira, ya de ahí soy. ¿Cómo te gustaría ser recordada? Creo que me gustaría ser recordada por lo que hago y no por lo que digo. Creo que me gustaría ser recordada más que como una feminista o no feminista, como una mujer que ha tenido el gran privilegio de vivir y disfrutar la vida y de ayudar a otras a que disfruten también su vida. Maravilloso. ¿Qué significa para ti formar parte de esta lista? Bueno, te diré que es un gran reto porque siempre que te incorporan en una lista de algo o que formas parte de un grupo de algo es muy bonito, te emociona, te sientes pues muy motivada a continuar con eso por lo que te han nominado a formar parte de un grupo, pero entonces también se vuelve una responsabilidad, ¿no? Porque significa que voy a ser la latosa de este grupo que les voy a estar diciendo, perspectiva de género, chavas y chavos, este enfoque a favor de las mujeres. Y entonces, bueno, se vuelve también una gran oportunidad para estos temas, llevarlos a este espacio y que de aquí seamos un semillero para llevarlo. Entiendo, habrá otros 98 personajes, hombres y mujeres que aquí en Puebla están abriendo también brecha en sus trincheras y bueno, decirles, no se les vaya a olvidar, sus mujeres, no se les vaya a olvidar la perspectiva de género. Pero bueno, hay un montón de tela de donde cortar. Mucho, mucho. Ella es Norma Pimentel, se suma a la lista de los 99, nos da mucho gusto, necesitábamos una mujer como tú en esta lista. Gracias, Norma, por aceptar, por pertenecer a esta lista en la cual, por supuesto, van a faltar millones de gente porque al final de cuentas todos hacemos algo desde nuestras trincheras, bien lo decías, y es compartirles en esta ocasión 99, 99 vidas que, bueno, pues se han esforzado, se han esforzado por pasar a ser extraordinarias vidas. Gracias, gracias, Norma Pimentel, con nosotros. Somos la lista de los 99, somos exclusivas Puebla, una multiplataforma de información, un periódico digital, un periódico impreso circulando, y hoy con esta lista que, bueno, pues estará circulando en un formato de revista. Gracias. 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 Gracias por ver el video.